Todo listo. Se da la partida con la velocidad de Extreme de TV Cable en el clásico bicentenario de la República de Panamá. Y por dentro Farmers Gold señala el camino. En el segundo lugar a cabeza Raizón. En el tercer lugar Kessera corre a dos cuerpos y medio. A tres cuerpos está Centennial. En seguida Kravitz a nueve cuerpos. A diez Baruca. En seguida Paso Real en el último lugar Caledonio. Van a tomar el poste de los últimos. Setecientos de carrera. Se fue a la delantera Raizón. Estiró dos cuerpos ventaja sobre qué será. En el tercer lugar tranquilo Centennial a cuatro cuerpos. Luego quedó Farmers Gold. Por fuera Paso Real. En seguida Kravitz. Baruca en el último lugar. Alejado Caledonio. Van a girar la última curva en el clásico bicentenario de la República de Panamá. Raizón adelante. Corre con dos cuerpos ventaja. ¿Qué será? Viene en el segundo lugar. Abierto Paso Real. Cuarto Centennial. Faltan doscientos. Raizón. Avanza con fuerza. Paso Real. Tercera que será. Faltan cien Raizón. Volando Paso Real. Paso Real dominó. Estiró cuerpo y medio. Paso de largo. Ganó Paso Real. El segundo lugar para Raizón. Luego que será. Caledonio. Baruca. Kravitz. En seguida Centennial. Último Farmers Gold. Y así llegaron.